Bendiciones familia, como están en esta preciosa mañana. Soy la pastora Jenice Batista. Por favor, disculpan el reguerito que tengo atrás. Estaba limpiando la casa, estamos limpiando, dándole una limpieza por dentro y por fuera. Y Dios me estaba poniendo una inquietud para hacer un video rapidito para ustedes. Y si ustedes pueden ver el título, se va a titular este video, Sanidad Mental. Bendiciones. Y Dios me estaba poniendo en el corazón en esta mañana a hablar un poco sobre la sanidad mental porque es tan necesario nosotros, Good morning, Chris. Es tan necesario nosotros como cristianos saber, Good morning, sweetie. Es tan importante nosotros saber que Dios nos ha llamado a tener una vida en paz y vivirla en abundancia, ¿verdad? Y muchas de las aflicciones que llegan a nuestra vida son mentales. Y mucha gente siempre sabemos, como dice la Biblia, que es importante nosotros cuidar, ¿qué? Nuestro corazón porque de ahí es que emana la vida. Pero ¿cuántos de nosotros de verdad creemos que es importante cuidar nuestra mente también? Porque la mente es ahí donde muchas cosas, el enemigo usa la mente para tirar dardo, para empezar a maquinar muchas cosas en nuestra mente. Y cuando tú ves que una persona no está estable con su pensamiento, ahí es donde entra la puerta en su corazón, está abierta para las iras y los conflictos espirituales y los conflictos físicos también. Y nosotros tenemos que estar seguros. Por eso yo le doy gracias a Dios. Yo le doy gracias al Espíritu Santo. Bendiciones, hermanas, porque Dios ha sido tan bueno y tan fiel con nosotros, dándonos su palabra y dándonos descendimiento como sus hijos. Y quiero que ustedes, los que están escuchando en esta mañana, por favor pongan atención a su mente y cuiden todo. Yo estaba sentada ahí con los nenes cuando nosotros estábamos limpiando y nosotros estábamos hablando mucho del pasado y estábamos hablando de la maravilla que Dios está haciendo y sigue haciendo en nuestra familia. Y yo le estaba diciendo a los niños, sí, es muy importante reconocer porque hasta mis niños reconocen que ellos están cambiando y Dios a ellos los está mordiando porque recuerda, los niños de nosotros ahora tienen 10, 12 y 14. Yo tengo 10 años en el Evangelio. Ellos se están criando en este caminar. Y no ha sido fácil, pero desde chiquito yo he cogido la forma de la palabra y he seguido tratando de educarle a ellos como mamá lo más que yo pueda para yo tener esa sanidad mental, ¿verdad? Porque cada uno de nosotros, especialmente como mujeres, podemos tener aflicciones en nuestra mente como esposa, ¿verdad? A veces cuando uno tiene problemas en su matrimonio, cuando uno no tiene esta dirección con sus hijos, cuando uno está pasando problemas con la familia, son tantas cosas que entran en nuestra cabeza. Amen. Dios te bendiga, mamá. Hay tantas cosas que entran aquí en esta cabecita y nosotros tenemos que saber cómo entrar en la presencia de Dios y dejar que el Señor limpie. Igual como yo estoy limpiando siempre mi casa, yo le doy gracias a Dios porque el Espíritu Santo nunca nos deja a nosotros en vengüenza. Él nunca nos deja a sus hijos desamparados. Siempre lo que está en el oculto siempre sale a la luz porque nuestro Dios, siempre lo digo, no es una estatua. Nuestro Dios es un Dios vivo. Es un Dios que está aquí con nosotros. Aunque yo me siento tan especial porque yo sé que Él está conmigo. Él está mirando todo lo que está pasando en mi vida. Él está protegiendo a toda la gente que está a mi alrededor. Él está haciendo tantas cosas en la iglesia. El Espíritu Santo se movió ayer en la iglesia. Bendiciones, Olga. Tú sabes, el Espíritu Santo se movió ayer y a mí me dio una cosa porque tuvimos una muchachita que nos visitó ayer. Y era tan lindo como la presencia de Dios se movió. Y ella decía que sintió un corriente que subió así por su cuerpo. Y todo el mundo estaba llorando. Y eso era una cosa tan linda. Y es tan lindo cuando nosotros permitimos que el Espíritu Santo tenga la libertad de moverse. Igual como nosotros queremos que el Espíritu Santo tenga esta libertad para moverse dentro de la casa de Dios. Nosotros, cuando queremos tener nuestra mente limpia, también tenemos que reconocer y preguntarnos. ¿Le estoy dando yo al Espíritu Santo este permiso para que Él entre en mi casa? ¿Para que Él se mueva como Él quiera? ¿O solamente el Espíritu Santo yo lo dejo fluir en la iglesia, en el templo, en la casa de Dios y no en mi hogar? Y nosotros tenemos que es como madre, te lo digo como pastora, hermana en Cristo tuya. Y nos deja que el Espíritu Santo fluya en tu hogar. Dile en tu casa, cuando tú estás ahí cocinando, cuando tú estás ahí limpiando, dile Espíritu Santo. Yo quiero que tú fluyas en este hogar. Yo quiero que tú me des sanidad mental. Yo quiero tener paz en mi hogar con mi esposo. Yo quiero tener paz en mi hogar con mis niños. Yo quiero enseñarle a ellos bendiciones. Hi, Miss Gina. ¿Cómo estás, sweetie? Yo quiero darle a ellos ese gozo que viene del Señor. Señor, yo no sé cómo hacerlo, pero yo quiero que tú me formes y ponte como barro en sus manos. Y dile, Señor, fórmame en esta mañana. Dile, Señor, moldéame para que yo pueda tener mi mente en paz. Para que yo no pueda estar mirando todo el mundo gozando la vida y yo aquí estresada, afanada, con problemas. Darle permiso al Espíritu Santo para que Él entre en tu vida y te limpie de toda cosa que puede estar causando obstáculos y aflicciones en tu mente. Y quiero compartir esta palabra con ustedes rapidito en esta mañana. Y es en Romanos 8, 6, 7. Y dice, porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Ya que la carne puesta en la carne es enemiga de Dios porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Cuando Dios está hablando en esta palabra en esta mañana, está diciendo, porque la mente puesta en la carne es muerte. Tú ves, nosotros no podemos afinarnos con el marido, estresarnos. Nosotros tenemos que aprender cómo ser mujeres sabias y tenemos que aprender cómo comunicarnos con nuestro esposo. Si hay problemas en el hogar, nosotros tenemos que saber cómo sentarnos en la silla con nuestro marido cuando ellos están durmiendo y si algo nos está molestando. Nosotros tenemos que saber cómo hablarle a ellos con sabiduría y decirle, mira, mi amor, yo quiero que las cosas en nuestra familia vayan así. Yo no quiero más que tú y yo peleemos. Yo no quiero que las cosas salgan. Ver las bendiciones, hermanas, fuera de control en nuestro hogar. No quiero explotar y discutir contigo en frente de los niños. Y uno tiene que ir a hacerlo así porque, como dice, la mente puesta en la carne es muerte. Entonces, si tú tienes tu mente puesta en las cosas terenales, en los problemas familiares, en los problemas con la familia de tu esposo, la familia tuya y los niños no se están comportando y la gente de la iglesia te están volviendo loca. Y si tú no tienes esa, yes, uno tiene que saber exacto cómo dialogar con los problemas, cómo sentarnos y decirlo que como uno limpia la casa y uno a veces pone estrategia como yo. Yo digo, no, yo voy a empezar primero con los baños o yo voy a empezar primero con los trastes, la cocina y después voy a hacer esto para que me salga más fácil esto. Nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que tomar una pausa, yes, amen. Así, mi mito, la mujer sabia edifica su casa y la necia lo destruye. Por eso, cuando vemos tantas mujeres, bendiciones, Menchi, cuando nosotros vemos tantas mujeres con hogares destruidos, cuando nosotros vemos gente que están pasando una prueba, una tribulación, bendiciones, Rocío, no es para que nosotros le tiremos la manzana a la cabeza y le digas, ay, muchacha, tú sí que eres necia. No, pero es enseñándole a ellos la palabra de Dios, pidiéndole al Espíritu Santo que coja dominio de su vida. Es pidiéndole al Señor que se meta dentro de su casa en una manera profunda para que ella pueda saber cómo tener victoria, ¿verdad? A través del Espíritu Santo, a través de Jesucristo, a través del Padre, porque Él quiere que nosotros tengamos, ¿verdad? Ese dominio y que tengamos la mente puesta en cosas espirituales, no carnales. Pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz, ¿ves? Cuando tú miras lo bonito en todo y tú lo miras en una manera espiritual, ahí tú vas a poder ver más gloria. Como yo le dije a los nenes, yo le doy gracias a Dios por las veces que ustedes se portaron mal. Le doy gracias a Dios por la manera cuando ustedes vieron ciertas cosas con nuestros familiares. Yo le dije a ellos en esta mañana, yo le doy gracias a Dios por eso, porque hasta mis niños están recibiendo sanidad mental. Porque ellos están viendo cosas ahora en este tiempo. Bendiciones, Ginette. Ellos están viendo cosas en este tiempo que le está ayudando a ellos en una manera poderosa. Poder decir, wow, mami, ahora yo entiendo por qué tú nos correías en esta área. Ahora, mami, yo entiendo por qué esto está pasando de esta manera. Y yo le digo a ellos, tú ves que en esta vida todo lo que nosotros estamos pasando es un plan de Dios. Todo ese estrés, esos problemas familiares, todas esas cosas. Tenemos que saber cómo decirle gracias al Señor. Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo aprenda en esta situación? Y coge la corrección del Señor, deja que el Señor te dé tu reprendida, deja que el Señor te siga moldeando como Él quiere. Y acéptalo para que tú sepas que todo lo que está pasando, sea bueno o malo, te va a beneficiar. Porque cuando tú llegues a un punto donde tú sigues viendo victoria a victoria, tú vas a decir, wow, Señor, gracias. No lo entendí antes, pero ahora es que lo entiendo. Y ahí es donde tú vas a poder tener esa paz espiritual que tanto todo el mundo te predica. Que tanto todo el mundo te habla, pero tú no la tienes todavía. Pero tú ves que todo el mundo sigue hablando lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y uno se jante, dice, wow, esto es aleluya. Estos cristianos siempre es lo mismo, el espíritu, el espíritu. Y a veces uno no lo entiende, pero yo es bueno y yo le pido al Señor que le pueda dar a ustedes paz y descendimiento en esta mañana para que lo puedan entender. Ok, so dice, ya que la mente puesta en la carne es enemigo a Dios. Ok, so las cosas canales es enemigo a Dios. So cuando tú te pones en estresarte con cosas de la vida, tú sabes por qué es un enemigo a Dios. Porque no te deja concentrarte, bendiciones y feliz, no te deja concentrarte en las cosas del Señor. So cuando una persona puede concentrarse en el ministerio y las cosas del Señor es porque tienen una mente clara. Y no significa que ellos no tienen problema. Ok, porque cada cristiano, aunque tú puedes ser más ungido, tú puedes ser tan activo, no crea por ningún momento que cada uno de nosotros no tenemos problema. Lo que pasa es que cuando los problemas llegan, hay cierta gente que lo manejan en una manera carnal y hay otra gente que lo manejan en una manera espiritual. Donde dejan que todo se revale, no dejen que ciertas cosas lo afecten a ellos. Ok, ellos dejan que Dios coja todo dominio y todo control porque eso es lo que Dios quiere. Que cuando nosotros estemos en la casa de Dios, nosotros podamos tener la mente limpia. Cuando tú estás ministrando y ayudando en el ministerio de los niños, tú tienes que tener la mente limpia. Tú no puedes venir con los problemas tuyos porque si tú llegas al ministerio a trabajar con los niños y tú tienes problemas ahí con tu marido, sin tú darte cuenta, tú estás en la carne. No llegaste en el espíritu, no te sacudiste en oración, no te sacudiste en ayuno y llegaste. Y después tú le hablas repudente a un niño o algo y a lo mejor porque tú estabas enojada y tú estás ahí sembrando mal. Por eso ves que el Señor nos dice a nosotros que tenemos que tener nuestra mente puesta en las cosas espirituales y no la carne porque es enemigo a Dios. Dios quiere que nosotros nos mantengamos en el ministerio. Cuando uno está en el púlpito, uno no debe de estar tirándole lanza a las cabezas de nadie. Uno debe de estar predicando la palabra y desmascarando la mentira, desmascarando el enemigo. Sí, pero nunca tirando verdad indirectas porque muchos pastores, mucha gente que hacen esas cosas, tiran indirectas. Es porque no quieren coger el tiempo para enseñar. Y esa misma gente que están en esos ministerios que causan problemas por aquí, problemas por acá. Esos son gente que no tienen paz en su mente también. Esos son gente que no tienen la mente sana. Ok, nosotros tenemos que aprender lo que dice la palabra de Dios y dice que ya que la mente puesta en la carne es enemigo de Dios porque no se sujeta a la ley de Dios. Porque a veces es la carne que quiere dominar. Entonces nosotros tenemos que aprender que diariamente es necesario someternos a la ley de Dios. ¿Cómo podemos hacer eso, hermanos? Segurándonos que estamos cogiendo 10 minutos, 15 minutos en la palabra de Dios, una hora, 40 minutos. Yo no soy quien para juzgarte y decirte cuánto tiempo tú tienes que sentarte en la presencia de Dios. Eso es algo entre tú y Dios y como tú quieres mantener tu relación con Dios. Pero para mí una hora en la mañana es más que suficiente. Tú coges esa hora y tú te quedas ahí y tú oras al Señor, coge 15 minutos orarle al Señor, otros 15 minutos escuchando una alabanza, otros 5, otros 15 minutos leyendo la palabra y otros 15 minutos tratando de interpretar la palabra y ver lo que el Señor te está diciendo a ti a través de la palabra de Dios. Lo que yo te estoy diciendo es una manera rápida que yo lo hago en la mañana y así es que yo hago. Yo cojo, como te dije, esos 15 minutos a darle gloria a Dios, decirle, Señor, gracias. Yo trato de comenzar mi día así, Señor, gracias por la casa que tenemos, gracias por la iglesia, gracias por los hermanos en nuestra vida, gracias por mi familia, gracias por la comida, gracias porque pudimos pagar los biles. Yo trato de mantener mi mente agradecida con el Señor y después empiezo, como te dije, adorándole al Señor y canto mis canciones ahí, mi adoración por 15 minutos y dejo que el Espíritu Santo fluya y después le digo, Señor, este que cae y yo trato de cantar canciones que están brotando en mi espíritu. A veces le digo, you know, eso se trata de tener una relación con el Señor. No sé lo mismo todos los días igual porque hay veces que yo me levanto por esos 15 minutos y yo hablo con el Señor de una cosa, pero después el otro día hablo de otra cosa. Un día canto estas canciones, otro día canto las otras canciones. Después todos los días yo no me pongo a estar leyendo el mismo versículo. Yo cojo una vez, leo un versículo aquí y después voy a otro versículo el próximo día y después así y uno coge ese tiempo y créeme que cuando tú sacas, tú sabes por qué yo hago eso también y yo reconozco que es tan necesario. Porque había momentos cuando yo no lo hago, cuando yo no me meto en la presencia del Señor, cuando yo no estoy escuchando mis predicas en la mañana. Oh my God, yo como mujer de Dios me pongo frustrada también, me estreso, cualquier cosa me puede estresar y la carne puede querer vinil y dominar. Cuando yo hago eso en la mañana es como diciéndole a la carne, hey, te me tranquiliza, aunque tú no quieras orar en esta mañana, aunque tú no quieras buscar presencia conmigo, tú no te vas a meter en esta mañana ni con Dios. Vamos a meter esta carne porque aquí tú no mandas, aquí manda Dios y uno tiene que meterse ahí. Y créeme, cuando uno pasa conflicto y uno conoce familia, cuando uno quiere ministrarle a la gente, créeme que siempre, a veces cuando yo estoy estudiando algo en la mañana y alguien me llama y me dice, mira, estoy pasando este problema, esto, que si lo otro. Y ahí el Señor dice, mira, háblale lo que tú estabas leyendo en esta mañana. Y yo, oh, ok, tú sabes qué, mira, tú sabes que la palabra de Dios dice esto y esto. Y yo lo estaba leyendo y yo cogí esto de esta palabra. Y yo no sé si te puede hacer de cualquier bendición, tómala en esta mañana y trata de mirarlo en una manera espiritual. No le voy a darle a ello, no le voy a dar de comer a la carne si me llaman y me dicen, oh, estoy peleando con mi marido. Yo no le voy a decir, mira, bota a tu marido, empácale la ropa, porque eso es que en la carne, cuando tú le das un consejo en el espíritu, tú le vas a decir, mira, en el nombre de Jesús, yo te doy este consejo, que tú lo perdones. Siéntate con él, conversa, hablan, bébense un café, vayan por ahí a McDonald's o yo no sé ni dónde, váyanse a comer y ustedes pueden ahí empezar a hablar y conversar y tener esa comunicación abierta para que tu matrimonio pueda estar en victoria. Y yo voy a estar logrando por ustedes, voy a estar logrando por tu matrimonio. Y eso es una manera, como te dije, nosotros tener sanidad mental. Si sometemos nuestra mente a las cosas del espíritu, vamos a poder, ¿cómo se dice esa palabra? Ver los frutos. Porque lo que uno siembra, uno cosecha, ¿ok? Y quiero dejarles a ustedes con estos versículos, porque ya me tengo que ir para atrás, para dentro, a limpiar. Y dice, Eficio 5.15, dice, 16, dice, así que tengan cuidado de su manera de vivir. Y no viva como los necios, sino como los sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno porque los días son malos, ¿ok? Cada día nosotros estamos viendo más y más divorcios. Cada día se está viendo más y más iglesias cerrarse. Cada día se está viendo más y más cosas dentro de la iglesia, fuera de la iglesia. O sea, estamos viviendo en unos tiempos malísimos. Y nosotros tenemos que saber cómo aprovecharlo en el espíritu al máximo. Nosotros tenemos que saber que las herramientas que nosotros necesitamos para manejar nuestra vida están ahí mismito, en frente de nosotros. Pero es si uno lo quiere recibir, ¿verdad? Si tú tienes un problema y no puedes pagar tu renta, y hay un cheque en frente de ti, ¿cómo tú no lo vas a querer ir para el banco y decir, mira, cámbiame ese cheque, por favor, que necesito ese efectivo para pagar mi renta? ¿Verdad que sí? O sea, nosotros no podemos ser eso, bendiciones. Nosotros no podemos ser eso con el Señor y tener la palabra de Dios ahí. Y estamos pasando problemas y estamos tan estresados con el marido y tirándole toda la culpa. Y nosotros nos cogemos esos cinco minutitos para abrir la palabra de Dios, para ver qué es lo que el Señor nos quiere hablar a nosotros. Tenemos que saber que cuando esos momentos pasan es que la carne te está diciendo, no, no abra la Biblia. El enemigo está diciendo, no abra la Biblia, quédate enojada, no llame a esa hermana cristiana para que te dé consejos. Llama mejor a la otra que vive en la carne, la otra que se pasa en la discoteca, la otra. Nosotros tenemos que saber cómo coger consejos de gente que son buenos para nosotros y que nos van a dar descendimiento bueno. Ok, solo quiero mucho y mira, voy a compartir este también con ustedes. Dice Proverbio 27, 12 dice el prudente ve el peligro y lo evita y el inexperto sigue adelante y sufre la consecuencia. Ven que la palabra de Dios nos está enseñando que él quiere que nosotros seamos prudentes. Él quiere que nosotros veamos el peligro antes de que llegue. Él quiere que nosotros sepamos manejar nuestros niños, manejar nuestros esposos, manejar nuestra familia para que nosotros podamos ser prudentes. Y el inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. Dios no quiere que nosotros seamos inexpertos. Él quiere que nosotros crezcamos saludables, ok, espiritualmente solo. Los quiero mucho. Recuerda que soy la pastora Janice Batista. Si ustedes están en la área de Greensboro y están buscando una iglesia donde ustedes quieren visitar o congregarse, definitivamente ven y visítanos. Tenemos servicio todos los miércoles y todos los a las 7 de la noche, todos los domingos a las 11 de la mañana. Y también tenemos servicio bilingüe. Tenemos instituto para los adultos los miércoles. Y también empezamos ya el instituto bíblico para los niños. Y estamos enseñándoles a ellos tantas cosas. Estos niños están aprendiendo. Estos niños van a salir de ahí. Pastores, evangelistas, liderazgo. Ahí van a salir de todo. De nuestra casa. Inmenso. Los queremos mucho y queremos ser de mucha bendición para tu vida. Y si por cualquier razón usted no puede salir de su casa. Por cualquier razón ustedes no tienen una iglesia donde ustedes se pueden congregar en su ciudad, en su pueblo, en su país. Por favor visita la página de la iglesia de nosotros que se llama Iglesia Cristiana Casa de Restauración Greensboro. Ahí tenemos muchos videos semanales de todos los servicios ahí que van a ser de mucha bendición para tu vida. Si tú quieres aprender en una manera sencilla. El pastor tiene una manera de predicar la palabra en una manera sencilla para que cada persona lo pueda entender. Y eso es una cosa que te digo que le damos gracias a Dios por nuestro esposo, por mi pastor, nuestro pastor. Le damos gracias a Dios por él porque él tiene una manera de poder interpretar la palabra para que muchos que han tenido muchos problemas por muchos años que no han sabido cómo encontrar a alguien para que le haga entender la palabra. Le damos gracias a Dios que nuestro pastor ha podido también bendecirle a las personas para que ellos digan, wow, yo nunca sabía esto en la palabra. Gracias porque la manera que Dios te usó para desarrollar ese mensaje me dio tanto paz. Me salí aprendiendo algo, me siento bien y eso es lo que nosotros queremos. Que cada persona vaya aprendiendo y madurando porque Cristo viene pronto por su iglesia y él quiere que nosotros seamos inteligentes, no solamente con las cosas del mundo, pero con las cosas de Dios, con las cosas del espíritu. Amen. Se los quiero mucho y no te olvides, por favor, comparte este mensaje porque a lo mejor alguien en tu familia, alguien en tu página está ahí estresado con problemas y tú no sabes si este mensaje va a ser de bendición para su vida y va a ser Dios usándote a ti para compartir ese mensaje. Amen. Para hacer un canal de bendición. Los quiero mucho y que pasen un lindo día. Bendiciones.